Muy buenas tardes, vamos de inmediato al Parque Ezequiel Zamora, donde se desarrolla el Congreso Fundacional del Partido Verde de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros obtuvo una conversación telefónica con representantes de este partido. Veamos. ¿Aló? Saludos, presidente. Héctor Rodríguez Castro, Héctor, coordinador de la Nueva Época. ¿Cómo estás, Héctor? Saludos, jefe. Muy bien, aquí estamos en este hermoso parque, reunido de los militantes, de los ecomilitantes del nuevo Partido Verde, presidente. Le mandan un abrazo lleno de cariño. El joven, el vendedor, ecodirigente, ecolista, que está dando este paso con todo un grupo de hombres y mujeres, desde la visión ambientalista, ecologista, desde la lucha por salvar el planeta. Me alegra mucho, Héctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está este Congreso Fundacional del Partido Verde de Venezuela? Buenas tardes, presidente. Recibo el saludo de esta juventud, de las mujeres, de los hombres, que soñamos y defendemos a la madre tierra. Gracias, presidente, por el apoyo que nos ha dado. Gracias, presidente, por el ejemplo que usted nos da día a día en la lucha por Venezuela. Aquí está este Partido Verde, diciéndole, vamos pa'lante con usted, a defender el exequivo, a conquistar el futuro, y sobre todo a construir una sociedad de iguales y un ambiente ecológicamente equilibrado. Excelente, Eric. Le doy mi saludo a todas, a todos. He recibido de nuestro compañero Héctor Rodríguez, coordinador nacional del Congreso de la Nueva Época, todos los documentos doctrinarios y los planes de acción del Partido Verde de Venezuela, en este encuentro nacional con la consigna Venezuela Reverdece. Venezuela Reverdece. Veo los principios fraternales de ustedes, defender defensores de la vida en la madre tierra y de la especie humana, promotores de la democracia participativa y protagónica, solidarios con las causas justas de la humanidad y la autodeterminación de los pueblos, anticapitalistas, antiimperialistas, feministas, pacifistas, bolivarianos, promotores de la equidad y la igualdad sin discriminación y profundamente resilientes. Resilientes, Eric. Estos son los principios, sobre todo me llama mucho la atención el principio número uno y el principio número diez. Defensores de la madre tierra y la especie humana y resilientes. Ah, Eric. Sí, presidente. ¿Qué me dices de esto? Usted sabe que la emergencia climática, uno de los grandes retos que supone para la humanidad es la resiliencia, que nos adaptemos, pero también que nos preparemos ante estos fenómenos meteorológicos extremos. Veíamos en estos días que usted estuvo en Palenque, en México, y luego, presidente, que usted tuvo esa reunión, el pueblo mexicano ha tenido que enfrentar esta situación del huracán Otis. Pero también hemos visto cómo en la Amazonía brasileña la sequía está afectando tanto, presidente. El río Negro está alcanzando niveles históricos en su nivel de caudal. Entonces tenemos que ponernos frente a esta realidad con conciencia, determinación, avanzar en la reforestación, avanzar en las políticas públicas de prevención y mitigación de riesgos. Así como usted lo ha venido señalando aquí en Venezuela, y siempre tenemos como hoja de ruta al comandante Hugo Chávez, al quinto objetivo histórico, al libertador Simón Bolívar en Chuquisaca y ese discurso suyo en Egipto, presidente, un discurso eleccionador a los pueblos del mundo. Correcto, hay que insistir mucho en esos planes. Y hoy nace el Partido Verde de Venezuela, 27 de octubre de 2023. Queda registrado que en Venezuela ha nacido un partido verde para un ecologismo propositivo. de acción, de base. Y esperamos todos los venezolanos y las venezolanas, muchos de ustedes, de esa juventud verde, de esos eco-militantes, de esos eco-dirigentes, de esos eco-líderes que se van a levantar para la defensa de los parques públicos, la defensa de todos los parques nacionales. Venezuela es uno de los países que por un metro cuadrado tiene más parques nacionales del mundo para preservarlos, recuperarnos, como hemos hecho recientemente con el parque natural Autana, que lo hemos liberado de la economía ilegal, de la minería destructiva, ilegal, criminal. Yo espero muchos de ustedes, en propuestas permanentes, que vengan de abajo hacia arriba, que vengan de las regiones, del territorio, para la defensa de toda la situación de nuestro país, para las medidas de mitigación que hay que tomar, para una nueva y más poderosa campaña de reforestación. Pero mucho de esta fundación, de una fuerza política que asume la causa ecológica, hacía falta en Venezuela, una fuerza política que asumiera la causa de la ecología, la lucha contra el cambio climático, contra la emergencia climática, y además por levantar el quinto objetivo histórico. Presidente, le tenemos una propuesta. Le tenemos una propuesta que apenas recuperemos el exequivo, usted cree allí unos cinco parques nacionales que se sumen a ese esfuerzo que usted hizo con el Parque Caura y todos los parques nacionales que usted día a día protege con las políticas públicas del gobierno bolivariano. Bueno, fíjate que es muy importante hablar de ese referéndum, el referéndum del 3 de diciembre, muy importante. El CNE ha sacado cinco preguntas, para revisar su constitucionalidad, su legalidad, y otra vez que salgan los procesos de debate democrático y del público de nuestro pueblo. Porque además, salgamos a votar el próximo 3 de diciembre por el corazón, lleno de patrismo, de amor con Venezuela. No hay nada de diferencia entre rojos, azules, verdes, independientes, cristas, antichavistas. No, aquí todos somos venezolanas. Porque el exequivo es Venezuela. Y el resto del 3 de diciembre tiene que ser una expresión de una conciencia profunda, de una conciencia nacional. Vamos a esperar las preguntas. Por ahora yo diría, con esas cinco preguntas, yo los llamaría, Héctor, a todos ustedes, el 3 de diciembre, a votar cinco veces sí. 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 Cinco veces sí. Cinco veces sí, dice el pueblo de Venezuela, por su soberanía, por su integridad territorial, por el exequivo, históricamente liberado, entregado por el padre de Bolívar, a nosotros, a todas las generaciones de venezolanos y venezolanas que hemos nacido en esta tierra, o que vivimos orgullosos en esta tierra. Así que fíjate, te estaba comentando también, Héctor, Erick, compañeras que están ahí, le estaba comentando, objetivo del plan de la patria. Un objetivo histórico, estudiado, por el mismo comandante Chávez, el puño y letra, personalmente lo hizo. Estijo de ello. Cuando el comandante Chávez lanzó este quinto objetivo histórico, que dice contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la preservación de la especie humana, salió esta ultraderecha golpista, fraudulenta, maltrecha, a desconocer ese gran objetivo, a burlarse de ese objetivo. Es la misma ultraderecha, extremista, maltrecha, golpista, guarimbera, fraudulenta ahora, la que salió exactamente hace 11 años, cuando el comandante Chávez le presentó estos cinco objetivos al país y al mundo. Cinco objetivos ratificados por el voto popular en varias oportunidades, aprobados por el voto popular, el objetivo de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Aquí tengo el libro del plan de la patria. Y decía el comandante Chávez de puño y letra, muchachos, muchachas, fíjense lo que decía él, escrito por él, en este momento histórico la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con los principios éticos del socialismo, alza la bandera de una lucha necesaria para adoptar en el ámbito nacional y en el ámbito global un esfuerzo para cambiar el modelo de desarrollo depredador que el capitalismo le impuesto al mundo en los últimos tres siglos mediante la amenazante extensión de la voraz economía de mercado. Y por ahí se iba. Llamaba a construir un nuevo modelo y decía que el nuevo modelo alternativo de desarrollo socialista requiere un rol protagónico de hombres y mujeres con los nuevos valores del vivir bien que apoye una economía ecológica y socialmente sustentable. Esto solo será posible desde el socialismo como único alternativo al modelo depredador capitalista que ya ha fracasado. Este nuevo modelo verdaderamente cumplirá con el mandato que surgió de la cumbre de la tierra del año 1992. Tras necesidades actuales sin poner amenazas la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras pensamiento profundo compatriota a gente ecolíderes ecomilitantes del Partido Verde un pensamiento una doctrina tenemos un pensamiento profundo tenemos un proyecto universal y nacional de gran contundencia de gran calado tenemos las ideas bien claras y vamos avanzando por el camino correcto y lo que es el surgimiento de un nuevo modelo un nuevo modelo ecosocialista de desarrollo amigable con el planeta que recupere el planeta que supere el modelo depredador que el capitalismo impuso durante 150 años un planeta que duró millones de años en su conformación la especie humana Lomo sapiens dicen que surgió hace 200.000 años en África y luego se expandió bueno se hizo dominante hegemónica por encima de las otras especies humanas el Lomo sapiens y ocupó todos los espacios hay registros de 200.000 años en África en Asia hay registros de 120.000 años aquí en América hay registros que dicen que pudieron haber llegado por mar o que llegaron por el estrecho de Berich hace 20 30.000 años es la historia humana y nunca se había visto un modelo depredador destructivo que no le importara no le importara el planeta no le importaran los ríos los lagos no le importaran los mares el calentamiento global que estamos viviendo catastrófico bueno en Venezuela hemos vivido casi Eric 3 4 grados centígrados más de calor en esta temporada que nunca antes ya llegó ya llegó el cambio climático así que es muy alentador muy esperanzador que un grupo de hombres y mujeres de Venezuela fundamentalmente jóvenes estén dando este paso de crear un partido ecologista un partido verde una fuerza política que levante la reivindicación del objetivo 5 del plan de la patria una fuerza política que crea conciencia desde lo territorial desde la base que construya fuerza Eric habrá alguna compañera para escuchar a alguna mujer que nos dé un saludo si presidente le vamos a presentar a Repsimel Repsimel Arevalo Repsimel Arevalo es la organizadora nacional de las juventudes verdes adelante Repsimel saludos presidente recibo un cordial saludo de toda esta comilitancia de todos estos jóvenes que estamos aquí en pro de la lucha de la defensa de la tierra y la preservación de la vida estaba preguntando a Repsimel de donde es ella de que parte del país yo soy orgullosamente del estado Aragua excelente me alegra mucho que la mujer y la juventud estén incorporados claro que si presidente les deseo éxito éxito total empieza hoy 27 de octubre del año 2023 un camino esplendoroso un camino largo un camino de victoria para el partido verde los felicito Venezuela regrace el partido verde va para adelante presidente lo que va muy esplendoroso con el partido verde de Venezuela felicidades no estén conmigo un gran abrazo un abrazo presidente gracias por la llamada bueno ese es el presidente Nicolás Maduro Moro les estaba contando lo emocionado que estaba cuando llegó esa carta y también reflexionando con ustedes antes de que el presidente retomara la llamada de toda esta ofensiva que hay para despolitizar a la sociedad en general no solamente a la juventud solo que creo que es más fácil con la juventud porque la mayoría de quienes ya hemos recorrido un camino hemos tomado ya una posición ante la vida no quiere decir que personas de más edad de mayor tránsito también no se alejan de la política sobre todo bueno con toda esta ondanada de información irracional que llega con las redes sociales tanto mentira tanto feinio tanta política psicológica para desmoralizar desmotivar para insistir decía yo en la idea del sálvese quien pueda y para qué yo me voy a organizar para qué yo me voy a sumar a otros compañeros y compañeras decía alguno de los voceros no sé cuál hasta abandonar la familia no hay que abandonar la familia hay que militar con la familia hay que llevarnos a la familia a la militancia a la lucha hay que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cuidar el planeta porque si abandonamos a la familia entonces la familia va a tenerle rabia a la lucha por la protección de la madre tierra porque va a decir ella me quitó mi papá o mi mamá es distinto que vayamos a sembrar árboles y conciencia con nuestra familia con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestros sobrinos sobrinas así que si sabemos organizarnos y planificarnos todas las cosas las podemos hacer la militancia política también ese es uno de los problemas el desorden la falta de método la indisciplina ha venido construyendo que la militancia política es abandonar todos los demás y eso también hace que mucha gente entonces no quiera militar eso es una reflexión que tenemos que hacer la militancia política no tiene por qué hacer la renuncia a la familia a los estudios a la actividad física a la actividad intelectual la actividad política la militancia política es el encuentro de la familia del estudio del espacio comunal del espacio académico del espacio científico nos han querido hacer ver que la política es algo ajeno no es que tú no eres normal no como que no soy normal claro que soy normal hago ejercicio leo veo películas río lloro tengo éxitos tengo fracasos soy un ser humano normal la política no puede ser ajena a la sociedad tiene que ser parte de la sociedad ese es parte del problema y alerto porque a veces también nosotros para victimizarnos los políticos no es que yo tengo mucho sacrificio y no tengo tiempo de hacer ejercicio y no puedo comer a la hora y no puedo estudiar y no puedo ver a mi pareja porque estoy haciendo política no, no es porque estás haciendo política es porque estás haciendo la política de manera indisciplinada sin método cualquier otra cosa que haga sin método y sin disciplina va a tener los mismos resultados si le pones un poquito de método de disciplina tú puedes comer a la hora puedes comer bien puedes hacer ejercicio puedes leerle un cuento a tus hijos puedes estudiar y si lo haces con método y con disciplina existen mayores posibilidades que la gran mayoría de la sociedad milite y se necesita que la gran mayoría de la sociedad milite y si a eso le sumamos todo esto que hablaba del esfuerzo que están haciendo los poderosos los hegemónicos es a ellos a los que le interesa que un joven que un abuelo que una abuela que una ama de casa que un campesino que un trabajador que un intelectual que una maestra que un profesor que un investigador que un cultor no se meta en la política era el congreso fundacional del partido verde de Venezuela o una reagencia de Venezuela o una familia Gracias.